Estas otras mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser el día de tu santo, te las cantamos de aquí Despierta, 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 mira que ahora es mejor Cállate a los padres y los cantando, la María se me dio Cállate, despierta, despierta, esta mañana que te vengo a salvarte Te vivimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, la luz del día noció Levantante de mañana, mira que ya apareció De las estrellas del cielo, tengo que bajarte los Una es para saludarte y otra es para decirte adiós Hoy por ser el día de tu santo, te deseamos felicidades Hoy por ser el día de tu santo, te venimos a cantar Hoy por ser el día de tu santo, te venimos a cantar